El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29, en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. Banco BHD.